En cada esquina de mi casa tengo mil recuerdos tuyos Me atenazan con sus garras y por dentro me escabullo Cuando parece que los dejo atrás siempre aparece alguno A nombrarme tus encantos y seguido me derrumbo En cada esquina de mi cama tengo mil recuerdos tuyos Para no irme de este mundo los escondo por la noche Si los hallo siempre aullo ¿Y tú qué has hecho conmigo? ¿Cómo te saco del pecho? Si tan dentro te has metido ¿Y tú? ¿Cómo te saco del pecho? Por favor estoy perdido ¿Cómo te saco del pecho? Sálvame aún estoy vivo ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Cómo te saco del pecho? Si tan dentro te has metido ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Cómo te saco del pecho? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo te saco del pecho? Por favor estoy perdido Como te saco del pecho Sálvame aún estoy vivo Y tú 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 Y tú